La tarde de este domingo, la candidata a la presidencia municipal de Ocoyoacac en el Estado de México, Nancy Valdés, fue atacada a balazos cuando se dirigía a un debate en la ciudad de Toluca. Le dispararon desde una motocicleta en marcha. La candidata de la coalición, juntos sigamos haciendo historia, salió ilesa y fue custodiada por policías hasta su domicilio. Su hermano y actual presidente municipal de Ocoyoacac condenó los hechos y prometió a su posible sucesora reforzar su seguridad.